Seamos gracias Señor por nuestra vida, gracias por tu amor, gracias Señor porque en esta hora hemos venido a orar, hemos venido a alabar, hemos venido a bendecirte Señor, queremos orar ahora y pedirte, Padre en el nombre de Jesucristo, que tu puedas Señor, dar descanso alcanzado, levantar al que está caído, libertar en esta hora al que está en cárcel de prisión Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo esté en este lugar, que tu Espíritu Santo dé convicción a cada corazón Señor, ordenamos que las tinieblas se vayan ahora a este lugar y declaramos que todo aquello que ha atado al hombre y lo ha separado de tu presencia, es echado fuera ahora en esta misma hora Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, oramos Señor, te damos las gracias.